Bueno, el Grupo Norteño sobreviviendo ayer y hoy, que ya no es inauguración, pero es un gran éxito, ¿no? Sí, hoy ya recogiendo un poco la labor que se hizo ayer por la noche, muy contento porque la carne está teniendo una aceptación más de lo que esperábamos y la verdad que muy contento. Esperamos que siga así la cosa durante todo el tiempo. Es una de las cosas que nos están diciendo, la calidad es muy buena, entonces esa es la tranquilidad que nos queda. La hamburguesa, la salchicha, la carne, los chuletones, lomos, coves, todo está bien. ¿Estáis viendo españoles, extranjeros? ¿Qué tipo de nacionalidades son las que están demandando más norteños? Sobre todo, buey gallego, el que lo tenemos certificado. Entonces, todo el mundo. Luego, hay tipo Bacalariste, la Chimental, la Frisona, sale también mucho. En fin. Pero son todas variedades holandesas, españolas, en fin, todo lo que... De todo, de todo. Pero es una variedad muy buena. Enhorabuena porque va a ir a estufar este verano aquí. Bueno, ya soy conocido, pero aquí en Ambrosia, con todas las tonalidades que van a venir, se ha estufar. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias.